roxano se quedó de esportir ya se están pegando se te metió una para tu defensa, dile que tienes dos luces te tienes la ayuda te tienes la ayuda para que tírale 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 tu el 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 ay y y y y y y el tiro, el saquete si atras de ti atras de ti pero pégate luz, pégate luz si ves que ella se va, pégate tú a una a viste no le pégate venga pasa pégate 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 pégate